Un total de 200 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala conforman 40 equipos que trabajarán en las áreas más vulnerables del país, esto como parte del programa Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario, que fue lanzado por el gobierno de Guatemala y dicha casa de estudios superiores. Y que ojalá su comunidad no digna sea desnutrita sobre el programa Ejercicio. Señor director, en sus manos del principio, una gran responsabilidad para que la Universidad de San Carlos siga haciendo lo que siempre es trabajar con el programa Ejercicio. Bajo el acuerdo gubernativo 4-2016, el vicepresidente Yaved Cabrera y Carlos Alvarado Cereza rector de la Universidad de San Carlos, firmaron el convenio de coordinación interinstitucional que permitirá que los estudiantes de último año universitario puedan apoyar en ejes como economía campesina, atención a salud, producción y acceso a alimentos para contrarrestar la desnutrición, diagnóstico en educación, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de capacidades en gestión municipal. En las metas nos hemos planteado iniciar con la atención de 40 municipios priorizados para este segundo semestre del año 2016, teniendo para el año 2017 100 equipos multidisciplinarios, los 40 equipos estarían conformados por un promedio de 200 estudiantes en el territorio. Estos municipios, como les decía, han sido priorizados en relación a los índices de pobreza y pobreza extrema según indicadores de este plan vienen en las universidades. Los municipios atendidos son principalmente en Alcalá de Paz, Chimartenaco, Chiquimula, Bogotinaco, Quichén, San Marcos, Sololá, Totonijapán, Jalapa y Jalapa. Estamos como gobierno lanzando este programa porque sabemos que será de gran valor, vemos que hay voluntad política y agradecemos el apoyo de la Universidad de San Carlos. Los abogados irán a ver la certeza jurídica de cada campesino, el agrónomo fortalecerá la actividad agrícola, el veterinario la reproducción agropecuaria, hay mucho que hacer, expresó Cabrera. Para DCATV informó Noé Pérez.